La muerte de cuatro gallos causó un terrible dolor En diferentes lugares los mataron a traición A la familia Vendaño le deseó resignación Del mérito culiacal era Juanito Vendaño Lo mataron por la espalda y nadie pudo evitarlo El que le jalo a la super ya no vive pa' contarlo A su sobrino Ramón lo matan en California Lo agarraron descuidado los que planearon bajarlo Logró sacar su pistola para llevarse a un contrario En una forma cobarde mataron al compadiego En los negocios que hacía siempre mostraba el talento Era alegre y mujeriego Él siempre andaba contento En los ángeles compitan al chachule lo mataron Eran unos bajadores dejando herido a su hermano Del cuello herido el pifas fingiendo ahí lo dejaron Al pie de sus sepulturas yo me despido cantando Con la banda sinalo Con la banda sinaloense sé que me están escuchando Saludos a mi familia Le dice Nacho Vendaño Al pie de sus sepulturas yo me despido